A casi tres meses de mantenerse reservada respecto a su rompimiento con Iván Sánchez, es la misma Ana Brenda quien habló de cómo ha vivido este complicado proceso. Durante la presentación de la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, la actriz fue cuestionada sobre cómo ha superado el truene con el español, pues ponerle fin a una relación de tres años no es nada fácil. El trabajo me ha ayudado a salir adelante y si me quiero dar un respiro ahora que me den vacaciones entre temporada y temporada de Andinastía, quiero viajar, estar con la familia, me hace mucha falta, no he podido estar con mi familia como tanto he querido. Ante la posibilidad de una reconciliación con su expareja, ella comentó ante las cámaras del programa, intrusos, bueno lo que yo digo es que, nunca hay que decir de esta agua no beberé, ya lo hablé en su momento, ya lo platiqué, es difícil llevar una relación. Cuando no te ves, somos personas normales, somos buenas personas, hay una excelente relación y pues no quiero decirte si o no, y el día de mañana ahí estoy. Gracias por ver el video.